Hola, yo soy Manuel Peterka, vengo de Alemania, pues soy alemán, y me estudié en la Universidad de Würzburg, que queda también en Würzburg, y ya. Yo elegí estudiar en Colombia, porque cuando me gradué del colegio, yo tenía la oportunidad de estar unos meses acá en Colombia, yo trabajé en una finca y no me enamoré del país, y cuando entré en la universidad allá en Alemania, yo siempre tenía el sueño de regresar a Colombia, y la ISC se me dio la oportunidad. Pues, yo tenía la expectativa de mejorar mi español, de conocer mucha gente y de disfrutar mi tiempo acá. Y pues también, también como estudio medicina, también ver otras partes, donde también otros hospitales, otras clínicas, y cómo es el manejo acá del paciente. No, pues a mí me encanta Cali, para mí es una ciudad maravillosa para vivir, todavía sigo enamorado del país de Colombia, me gusta bastante pasear, y no, yo disfruto cada día acá en Cali. Y la universidad me parece muy bonita, siempre me gusta venir por acá, solo que tengo mucho tiempo en la clínica, pero siempre cuando voy acá, disfruto mucho del tiempo, y el programa de medicina es muy bueno, los doctores son muy amables y buenísimos, y sí, es una experiencia muy buena, y la calidad de la educación es muy buena. Sí, sí, yo conocí, creo que conocí bastante del país, aunque hay demasiadas cosas muy bonitas para conocer, pero siempre cuando tenía la oportunidad, yo fui a viajar y a conocer partes del país. Por ejemplo, fui a la costa del Pacífico, a Buenaventura, fui a la costa del Caribe, a Medellín, a Bogotá, al Puto Mayo, al Nariño, a Pasto, al Cauca, a Huila, y siempre es muy rico pasear por acá, pero también siempre cuando me fui del país paseo, siempre extrañé a Cali, porque es el mejor lugar para vivir acá en Colombia. Yo les diría que la ICCI es una universidad pequeña, pero con una calidad muy alta de educación, y que deberían aprovechar de tener clases muy pequeños, de tener una relación con el profesor muy cerca y de disfrutar el programa.